Vamos a hablar ya mismo con alguien que fue diputado nacional, justamente por esa fuerza, alguien que conoce al dedillo toda la interna y que nos va a poder clarificar algunas cosas sin el tremendismo que vemos tanto en los diarios. Está con nosotros el amigo Hugo Martini. Hugo, muy buen día, ¿cómo estás? Buen día, Hugo, ¿cómo estás vos? Muy bien, muy bien. Tratando de analizar un poquito todo esto que está pasando puntualmente dentro del PRO, Larreta, Bullrich, Bullrich, Larreta. Si me permitís, antes de comenzar te voy a hacer escuchar 20 segundos de una situación que sucedió el día domingo en el momento de la victoria cuando Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich estaban al lado del candidato que finalmente ganó en Chubut. Es muy poquito y que marca, me parece, una inflexión, pero que se le ha escapado a mucha gente. ¿La podemos escuchar, Javier Martínez? ¡Presidente! 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 Quiero decirle a todos. ¡Presidente! 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 ¡Vamos, tranquilos! Ahí está Patricia Bullrich y lo que ustedes no pueden ver por la radio es la cara de Larreta aprobando todo, inclusive, palmeándola. Hugo, ¿este va a ser el temperamento? Yo creo, Hugo, que sí. Me parece que la idea que hay de que van a entrar en un conflicto y que no tiene solución, me parece que no es así. Me parece que los dos están trabajando con la idea de luchar hasta el 13 de agosto y el 13 de agosto se definirá quién de los dos va a ser el candidato y se formará una sola fuerza juntos para el cambio. Me da la sensación de que existe un rumor o una cantidad de informaciones más bien falsas de que están en un conflicto irrecuperable, de que no van a tener salida política de ninguna juntos. Me parece que lo que Patricia dijo recién en el palco que vos reproduciste, me parece que esa es la línea, ¿no? Sí, vos fíjate que la gente cantaba, se siente Patricia Presidente y ella levanta el brazo y los calla y después dice, lo vamos a discutir con la reta, etcétera, etcétera. Y la reta asiente y la palmea, digo, me parece que dentro del frío que parece que había fue lo más interesante. Ahora, hay algunos que dicen que ese acercamiento, por ahí sería bueno que se diera antes la semana previa, donde uno de los dos, o donde los dos se comprometan a apoyar al otro, si pierden, casi como contrapeso, pero dentro de la misma fuerza. ¿Esto te parece que puede darse? No, yo creo que está bien que la línea que están manteniendo hasta ahora, han hecho señales como la que hicieron en Tereu, ha habido otras señales, por ejemplo, cuando se produjo los incidentes en Jujuy, tan graves, en la tarde de ese día, lunes, se reunió todos juntos por el cambio, incluido Patricia, Jorge Macri, Horacio, Lustón, hicieron una declaración juntas de apoyo a Morales. Me parece que cuando ha habido una crisis han estado juntos. Me da la sensación de que ese espíritu no lo mantienen y que es preferible que hasta el día 13, que la gente va a votar, aparezcan como dos posiciones políticas que no necesariamente están quebradas para siempre, pero que están defendiendo algunas cosas que el otro no comparte. Pero me parece que van hacia una unión. Te digo que esto es parte de las reglas de juego en cualquier país democrático, sobre todo en las democracias europeas, donde dentro de los partidos hay alas que hacen alianzas y otras que no. Digo, acá en la Argentina no hay cultura al respecto. Creo que eso se nota claramente, ¿no? Es cierto, no tenemos cultura, no tenemos antecedentes de un caso tan claro, de un partido que puede ganar, porque eso se da a veces en partidos chiquitos, pero en partidos como juntos por el cambio que puede ganar y probablemente gane, esta división no trabaja en contra de esos intereses. Me parece que trabaja a favor, porque muestra que hay una línea política, hay líneas políticas que pueden coincidir, no estar de acuerdo en algunos temas, pero en los temas de fondo van a estar de acuerdo. Claro. ¿Vos sabés cómo está jugando Mauricio Macri en todo esto? Yo creo que Mauricio está apoyando la idea de sostener a la Patricia, más cerca de Patricia, pero que se va a sumar el 13 o el 14, el 13 de la noche o el 14, se va a sumar al esfuerzo en conjunto, no va a trabajar este separado. Y legislativamente, un tema que vos dominás muy bien, ¿cómo puede quedar el futuro Congreso? Bueno, ese es un tema clave. Perdóname, me refiero tanto a diputados como a senadores, ¿eh? Sí, ese es un tema clave, porque los diputados se van a elegir en la primera vuelta, no el 13 de agosto, y los senadores. Pero me parece que es clave que Juntos para el Cambio haga una muy buena elección, no importa de qué línea sea, para reunir la mayor cantidad de votos en diputados y senadores. ¿Por qué? Porque los proyectos políticos para desarrollar que están manejando tanto Patricia como Horacio, necesitan de reformas de leyes, que ese es un problema que tuvo Mauricio Macri. Si no tenés esas mayorías simples, aunque sea mayoría más uno, para sacar adelante las leyes que necesitas, no vas a poder hacer muchas cosas, porque los temas de fondo se modifican por leyes. Muchas cosas se modifican por decreto del Poder Ejecutivo, pero la mayor parte, la parte más importante, la que generaría un cambio real en la política argentina y en la vida de los argentinos, viene por la sanción de nuevas leyes o reforma de los actuales. Hugo, yo estaba escuchando a leer a Axel Kicillof, por ejemplo, y no es la primera vez. ¿Cómo? El oficialismo hace de lo que se ha dado a llamar la campaña del miedo, una bandera, le van a sacar esto, le van a sacar aquello, con lo cual de alguna manera están calentando la situación hacia el futuro. ¿Vos ves que esto pueda traducirse en desbordes que ponga en un brete después la política de seguridad o algo por el estilo? No, para nada. El Poder Ejecutivo, evidentemente, en este momento está tratando de generar miedo a raíz de la alternativa de que pierdan las elecciones, o sea, que junto con el cambio gane y gobierne a partir del 10 de diciembre. Entonces, yo no creo que exista ningún tipo de miedos. Entonces, fíjate que además esto se ha extendido, está el público esto, se ha extendido a las provincias. Hay un vuelco en las provincias notable hacia provincias que, la última, por ejemplo, de Chubut, que hacía 30 años que estaban en unas manos de una niña política y que se dio vuelta. Y así ha pasado en varias líneas de San Juan, por ejemplo. Sí, probablemente pasen otros, ¿no? ¿Cómo? Que probablemente pasen en alguna otra provincia. Estoy pensando en Santa Río o en Mar Río. Sí, por supuesto. Pero por supuesto, porque acá lo que hay que tener en cuenta es que las provincias ahora son todas iguales, pero la cantidad de, en una elección directa, la cantidad de habitantes y de votantes que tiene cada una es muy importante. Vos en la provincia de Buenos Aires, entre provincia de Buenos Aires, capital federal, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, vos tenés el 70% de los votos o más. Y esto es muy importante. No pareciera que pueden perder Santa Fe, pueden perder la capital federal, no la van a tener, la Cava no la van a tener. La gran batalla creo que se va a dar en la provincia de Buenos Aires, porque Mendoza también, yo creo que la candidatura de Cormejo es definitiva. Bueno, vamos a la Cava, que ahí hay un tironeo extraño entre el jefe de gobierno que parece ser que apoya más dentro de Juntos por el Cambio al candidato radical. Digo parece ser, eso es lo que trasciende de los gestos. ¿A vos te consta algo así? No, no, yo creo que Horacio puede haber manifestado alguna simpatía por Ustó, Ustó es un tipo muy valioso, pero Jorge Macri viene de la línea del PRO y de Mauricio, a pesar de que Horacio y Mauricio en este momento no tienen buena relación. Pero de cualquier manera yo creo que la definición de la capital es una definición entre gente de Juntos por el Cambio, que ahí no hay ningún riesgo para la ciudad. No, porque se lo ha visto a la RETA acompañándolo a Ustó, inclusive a Felipe Miguel, el jefe de gabinete de la ciudad, también con Ustó, digo, ahí dentro del PRO puro me parece un poquito de bronca. Puede ser, pero no creo que eso perjudique el acto electoral del 13 y la unidad que se va a manifestar en que la ciudad quede en manos del PRO, no creo. Bueno, hubo... PRO o radicalismo, si se quiere a Ustó, ¿no? Claro, claro, claro. Este, te agradezco muchísimo, la verdad que... Al contrario, hubo un abrazo grande. Sí, nos tiene inquietos, la verdad que esta situación, pero... Digo, que nos tiene inquietos esta situación, pero no porque uno ve que se pueden pelear o no pelear, sino porque creo que hay mucha gente que se está tomando a la tremenda esto, cuando en realidad a mí me parece que es bueno como para sintetizar opiniones. Yo creo que es muy bueno y además muy civilizado, ese es un paso que le está dando a la Argentina de una discusión muy abierta, que antes se hacía medio oculta, ¿no? Claro. Un gran abrazo, ahora sí, Hugo. Un abrazo, ¿eh? Ahí estábamos, con Hugo Martini, un hombre de la política, un hombre que ha sido diputado nacional de Juntos por el Cambio, y hoy aclarándonos, marcándonos algunas líneas de lo que son las internas. Para él, el día 13, los dos juntos, Larreta y Bullrich, tendrán que definir el futuro de acompañamiento y no de división. Veremos, veremos, veremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!